17 y medio, ahí busca la pelota Zuki, Zuki domina, Zuki juega al medio Linda pelota para Pablo Perse, metió en área y sacó aquí, rebote para Tevez Después Piñeiro saca mal, se cae Pavón, viene Fabra en ataque Ahí va Fabra, Fabra pasa hasta el fondo, el centro de Fabra ¡Ah! Cabezazo, Bernadette, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Benedetto! ¡Gol de Boca, Benedetto para este que trajeron Darío Para esto el Pipa, Benedetto, mete la cabeza entre los gigantes de Tandil Darío, Benedetto, metió la peladita y vence a Papaleo con ese cabezazo Primer grito de Darío, primer grito de Benedetto El vehículo al gol, llegó señores y señores, el primero de Boca En Formosa ante Santa Marina Gol de Benedetto, toca 1, Santa Marina 0 Por el medio se le complicó y por afuera se le simplificó, claro todo Merceda, un tremendo error de Piñedo, el central de Santa Marina él la saca pifiado, él se la pone en el pizquierdo a Fabra Fabra la hace bárbaro, a Mago, pase el centro perfecto y Benedetto de cabeza le gana a quién, a Piñero y ya está ganando Boca, el tránsito hasta el área era sencillo así faltaba idea, abrió la cancha y lo gana Boca y Mocena lo llamamos a Benedetto en la prueba y a esa cuerda Costa me preguntaba cómo estaba, yo te decía que ahí en el área donde lo quiere el cuerpo técnico ahí en el área definió Benedetto convirtiendo su primer gol con la camiseta de Boca pelota de Suki para Tevez, despeja en el fondo García Basso por eso digo que en algún punto hasta Boca debería hacer más goles debería jugar un poco mejor, distinto no me seduce lo que ha hecho Boca hoy a mí, de ninguna manera por la pobreza que tiene el rival pero igual te digo algo, me parece que lo vamos a poder evaluar a Sara porque yo creo que en estos últimos 20 algo de Santa Marina vamos a dar a ver, viene Michel, por adentro Castro Michel le pegó gol 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 de Santa Marina mira vos, Medina tenía razón Michel encontró una pelota desde la casa, le pegó créeme que desde la casa el enojo de Guillermo el reto para sus jugadores, lo tiene nombre Michel en el primer tiro al arco de Santa Marina 26 minutos de segundo tiempo, le pegó lo agarró adelantado a Guillermo Sara volviendo gol de Michel, golazo golazo de Martín Michel el capitán, el líder, el referente que tiene Santa Marina con nada, con nada Santa Marina eso sí, con un golazo de Michel se lo empata Boca 1 a 1 el partido, Iván 26 parece que tiene, parece que tiene la bola de Cristal Medina 1 a 1, empato Michel ay, ay, ay en algún momento íbamos a poder juzgar a Sara, pero la verdad que uno no pensaba que iba a ser tan rápido corrió Michel, la primera vez que un delantero, dale ahí viene Pavón, viene Pavón, Pavón en el área marca ahí, repelota al córner marca ahí, repelota al córner tiro de esquina tiro de esquina que se da para Boca que ahora otra vez tiene que ir a ganarlo el centro de Fabra rebota en la marca de Freves cobró una mano tiro libre para Boca, dígame Medina, cierrelo Diego, es la primera vez que le queda la pelota de frente al arco un delantero de Santa Marina le quedó a 30 metros estaba adelantado Sara fue un golazo cuánto vamos a hablar de esto cuánto se hablará de Sara golazo de Santa Marina todavía quedan más de 15 todavía hay tiempo Suki por la derecha levanta Suki yo creo que es el que se viene es el Pachi Carrizo en Boca en cualquier momento Carrizo ahí está Carrizo el once hablando con el Meciso 32 minutos ahí viene Carlitos esteve jugando para Benedetto ahí Benedetto busca el arco lo tiene Pavón está Pavón y la victoria es Pavón gol de Boca gol de Boca gol de Boca Pavón gol de Boca Pavón 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 el de los goles decisivos importantes el que aparece en las bravas 32 minutos por la izquierda como le gusta a él encontró esa pelota detrás de todos los defensores y ante la salida de Papaleo la cruzó con el pie derecho la acomodó Pavón el 7 bravo que tiene Boca para mí recibían offside el 7 bravo que tiene Boca Pavón marca el segundo Zenaice para que vuelva la calma al banco de Guillermo Boca 2 Santa Marina 1 lo hizo Pavón en 32 del complemento encuentra la paz Boca se venía Pavón nomás y se vino Pavón Benedetto descargó bien hacia la izquierda donde entraba solito donde no había nadie para marcarlo entró el 7 de Boca entró tal vez el mejor que tenga Boca por abajo cruzado a Boca le sobraba todavía un rato para tratar de remontar ese empate de Santa Marina lo logra rápido con Pavón un paso adelantado y creo que sí pero lo gana Boca 2 a 1 lo logra lo logra a la izquierda de la izquierda la izquierda de la izquierda Gracias.